Oigan, señora, ¿qué cree? Que yo no les traje ni una ni dos recetas nada más para los lonches escolares. No. Les traje de lunes a viernes. ¡Ay! ¡No! No, vamos a ir de lunes a viernes con estos lonches. ¿Qué les parece para los ideas? ¿Les parece si nos vamos viendo los ingredientes? Venga, a ver. Y también para que vayan viendo qué es lo que vamos a hacer. Pues el lunes nos vamos a aventar unos rollitos de salchicha. Unos envueltos de salchicha. ¿Y esos? Esta palita, yo ya limpié aquí, señora, todo bien bonito. Y vamos a llevar nuestro panecito a aplastarlo. Oye, Reina, pero ese no es el que usamos para quitar los pelos de los perros. ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un ratillo! Es un palote, como le dicen, es un palote para las tortillas, pero chiquito. Mire, mire, acérquese, señora, porque yo ya me andociendo aquí quedar mal. ¡Pero aquí está decorado! Así es, bien bonito. ¡Mira, no te van a llevar a México! ¡Sí se parece! Oiga, yo trayéndolo bien hermoso, bien bonito. ¡No, Reina, no es cierto, no es cierto! ¡Es show, es show! Ok, y luego lo aplastamos, entonces... Lo vamos a aplastar, exactamente. Con este estilo vamos a hacer dos recetas. Vamos a hacer lunes y jueves. El lunes nos vamos a aventar nuestro rollo de salchicha con queso y el jueves va a ser el rollito o el roll de jamón y quesito también. ¡Ah, pero a mí no me gustan las orillas! ¡Qué padre! ¡Las orillas a mí no me gustan! Ah, bueno, en eso le puedes decir a tu mami que los quite, no pasa nada. ¡A mí mami me quitan las orillas! Y sin problema. No, no, eso es lo que tienen los nutrientes, dijo mi mamá. Así dicen. Bueno, le voy a decir algo, señora. Ahí va el tip. Si tiene a su niño gemelo que no quiere sus orillas... Su bendición. Exactamente, su bendi le dice, mami, no quiero la orilla. Bueno, usted le va a decir, no importa, mijito, corta la orilla... Y la pone adentro. No, la pone a secar y después lo pone a tostar y con eso puede ser pan molido o crotones. ¡Reina aprovecha todo! ¡Crotones! Entonces, nos vamos a ir así... Eres bien tremenda, reina. Ay, se me está haciendo agua la boca a mí. Mire, bien bonito, bien padrecito. Y vamos a ponerle... Un poquito de quesito, exactamente. Aquí vamos a tener el quesito. En la otra vamos... ¿Me ayudas, Lluvia, a abrir esta? Por favor, Mili. Tampoco de más, porque luego se desborda el queso. Mire que se lo digo por experiencia. Yo pienso, ay, generoso, para que el huerco diga que las quesadillas están... Y luego todo así. Termina todo en el sartén. Le vamos a dar aquí la vueltecita a este, ¿verdad? Y lo vamos a tener... Y lo vamos a reservar... Ok. En este lado, ¿ok? Aquí vamos a hacer este y luego con el quesito amarillo vamos a hacer nuestro rollo. Vamos a tener jamón. Este es para el lunes y el jueves. Este es para jueves. Qué buena idea también, señora, que desde tempranito, o sea, empezando la semana puede ir avanzando con las ideas o al menos ya tener listos los ingredientes para los otros días. Y como los niños, ya tienen sus horarios de lonche. No, y te voy a decir algo. Quiero que se acerquen, de verdad, que son muy poquitos ingredientes. A lo mejor se ven muchos por los que yo traigo aquí de los snacks y los complementos y sus guarniciones, pero en realidad son muy poquitos ingredientes. Súper poquitos, y más cuando estoy yo en la cocina. Para poder poner todo. Bueno, ahora, ya tenemos esto, lo vamos a reservar para ahorita mandarlo a calentar y ahora nos vamos con el martes. El martes vamos a hacer unas deliciosas sincronizadas de maíz. ¿Cómo es? Sincronizadas de maíz. Exactamente. Amatolín, cantan. Estas también las vamos a hacer. ¿Cómo se sincronizan? Pues, mira, se conectan todos juntos y la hacen como es. Agárrenme las manos y vamos a ponerle el queso. Te amo, me amas. luego voy a poner el queso. Bien sincronizado. Y te amo y me amas. Pero bueno, vamos a hacerlo así y vamos a prepararnos. Ándale exactamente. Así se sincroniza en Chile, tú sí sabes. Bueno, nos vamos a ir, ya tenemos nuestra sincronizada. Entonces, señora, ¿qué tenemos ya? Lunes, martes y jueves. ¿Cuál está el miércoles? Ya lo tenemos, exactamente. ¿Pero qué crees que el miércoles le vamos a hacer a los chiquitos? ¿Qué? Lo que tanto les encanta. No. Unas deliciosas pisadillas. ¡Qué rico! Oye, qué rico. Esa le gusta mucho a Valeria. Entonces, ya tenemos nuestro miércoles. Mire, señora, esto es bien práctico. Qué buena idea. ¿Ese cuál es? ¿Ese es el que ya viene preparado? Ya, ya viene preparada. Salsita de tomate. La que compre en la lata. Hasta acá huele. Mire, nada más. Le voy a decir algo. Los niños se van a chupar los dedos. Van a querer más. Y van a decir, mami, por favor, otra vez. ¡Qué ricura! Porque usted ya va a tener toda la semana. Ya nada más varía. El lunes, pisadillas, el martes, no sé qué. Entonces, ya tiene todo listo. Le echa su quesito. Este va a ser el miércoles. Este va a ser el miércoles. No, este va a ser pisadilla. Exacto. Este va a ser el miércoles. Ay, no. Vamos a poner, bueno, ahí le falta un poquito. Ahorita le echamos más. Y también esto se va a ir a calentar un momentito más en los cortes. Rodri, el miércoles rico el viernes, ¿eh? ¿Cómo que más rico? Eso no está rico. No, sí, o sea. O sea, para hacer el cobrillo de oro. Para hacer la cobrillo de oro. No, no está más rico. No le gusta las orillas, no le gusta nada. Pero tiene que superar la espectacular de todo el serrano. Es decir, que las traen conmigo el día de hoy. Mírala. Ay, aquí eres un burrito. Vamos a hacer unos burritos. Ya me quedé calladita. Vamos a hacer unos. Y todas son rojaditas. Vamos a hacer, vamos a hacer este, ahora aquí. Es que me da un titipuchón de vergüenza. Vamos a hacer un delicioso burrito de huevito con jamón y frijolitos embarrados. ¡Vámonos! A mí me gusta mucho de eso, Reina. ¿Verdad que sí? Ay, qué bueno, Lluvia. Ya me estaba preocupando. Vamos a ponerlo aquí. Son ocho de carina, dicen. Ahorita no le partimos. A ellas vayan haciendo papelitos a ver si les toca el de lunes, el del martes, el del jueves o el de día. Yo estoy aquí y me toca el burrito. Yo ya tengo preparado mi huevito con jamón, entonces ya lo tenemos aquí. Te la bañaste. Y este va a ser del viernes y lo vamos a hacer como los burri-wraps que les hicimos una vez, ¿se acuerdan? Así los vamos a doblar. Nada más vamos a acomodarlos. Que no se le desborde al huerco porque luego usted no va a estar ahí, señora, para darle levantando con la manita que no se le caiga el taquito. Ahí está, mire. Ya quedó el burrito y este también lo vamos a llevar a calentar en los cortes para luego ya terminarle de enseñar cómo vamos a preparar. Me encanta. El único problema que va a surgir ahora es que el niño se va a volver bien popular y todos van a querer estar ahí alrededor que les compartan. Que no venda lonches. Sí, pero le voy a dar un consejo a lo que hacía mi mamá conmigo. Me daba lo mío y luego unas guarniciones así en desechables para que les compartiera a los demás porque luego me quedaba yo sin nada. ¿Sí te gustó? No, no te gustó. ¿Sí le gustó? No, no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Oye, señora, vamos a continuar. Ya tenemos, acuérdense, el lunes tenemos los envueltos de salchicha. El martes vamos a tener ¿qué dijimos, Chili? De queso. Ah, no. La sincronizada. La sincronizada. El miércoles nos vamos con las pizadillas. El jueves el rollito de jamón con queso para que no digan que le repetimos a través del barrio. Y el viernes más rico los viernes más rico. Y ahorita los vamos a armar todos en los lunch para que vean cómo van a quedar y hasta snacks los va a poner. Esto nos lo llevamos a calentar. Hay que ser equilibrado porque el tema del postre no es un premio. Es nada más ser equilibrado en que tenga su proteína, su carbohidrato, su postrecito y también su fruta o su verdura. ¿Por qué no? Aquí yo lo acompañé con pepino y unos pretzels con chocolatitos. El martes los vamos con unas deliciosas sincronizadas, sus galletitas, su mandarina. Siempre utiliza la fruta de temporada. Yo ahorita lo que estoy teniendo es un poquito. El miércoles, jueves. El miércoles nos vamos con las deliciosas pisadillas, chef. ¿Cómo ves? Palomitos, chocolatitos y aquí un duraznito. ¿Y el jueves? El jueves, mira estas hermosuras de los rollitos. ¡Qué rico! Mira nada más los rollitos tan hermosos. Quiero agarrar uno. Con uvas. Me están diciendo que si que Sammy quiere uno, sí. Ajá. Si puedes pasar, Sammy, si puedes pasar por una sincronizada. Ya le traigo unos el viernes. Y el viernes nos vamos con un delicioso burrito relleno de jamón con huevito. ¿Cómo ves? ¡Qué rico! ¡Excelente! Muy bonito. Una delicia. ¡Ándale, ándale, 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 ándale. Pues ahí quedó todo el menú de la semana, señora, para que lo prepare ahí en casa.